Bien, estuvimos trabajando con esta herramienta lápiz, ahora vamos a trabajar con la herramienta de lápiz, pero en mano alzada. ¿Qué significa esta herramienta a mano alzada? A diferencia de lápiz, por ejemplo, vamos a hacer un último ejemplo, cuando yo quiero dibujar una línea, o quiero dibujar un objeto, solamente hago un clic y no dejo de mover el mouse, cuando me quiero detener hago el siguiente clic, ahí recién presiono el clic y voy dibujando líneas solamente creando clics, eso es la forma de dibujar con el lápiz, pero cuando quiero dibujar a mano alzada no funciona cuando yo le de un clic, ahí por ejemplo no no hay ninguna reacción, me pego a lápiz, tampoco hay ninguna reacción, siempre va a funcionar esta herramienta a mano alzada cuando yo tenga presionado totalmente el botón izquierdo de mi mouse, vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, ahí tengo presionado y comienzo a dibujar, ok, entonces esto es el trabajo que se puede hacer a mano alzada siempre y cuando tenga presionado, presionado el botón del mouse, ok, aquí vas a poder crear figuras, vas a poder crear formas de repente, siempre y cuando tengas una buena, un buen pulso, no, eso es mano alzada, entonces, es un poquito más complicado de trabajar, pero en algunas ocasiones se podría usar, viene la herramienta por defecto para poder usarla, pero obviamente es muy poco usable, por lo que las imágenes son muy distorsionadas, ok, entonces esa es la herramienta de trabajar con mano alzada, ok, presionas y no dejas de presionar y cuando sueltas, recién se ha creado el dibujo, ahora cumple la misma función que el dibujo anterior, que cuando los puntos se cierran, por ejemplo, yo quiero cerrar este punto con este punto, va a funcionar el ciclo de cerrar la imagen para que se pueda asombrear y finalmente esto puede hacerse o convertirse en una elevación en 3D, no, yo puedo convertir esta en una elevación en 3D, no, porque ya hice una imagen plana, ok, las imágenes en 3D se elevan solo y siempre y cuando los puntos estén cerrados, ok, bueno, gracias por ver este video, no te olvides de ver el siguiente video de nuestro curso virtual de diseño en 3D con SketchUp.